¿Qué es la tierra? ¿Cómo debemos de comprender esta idea? ¿Qué es la madre tierra? La tierra, la hermosa tierra que me vio nacer es seguirlo conservando como se ha venido conservando desde que se formó el mundo. La base fundamental, sin ella no viviríamos si no subsistiéramos. Esta es consecuencia de los malos gobernantes que están en el poder, pero no debemos de permitir. Yo seguiré luchando mientras el pueblo siga hambriento de pan y de justicia. Seguiré luchando porque yo soy del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Conservarla, no talar los árboles y enseñar a nuestros hijos, si se lo puede hasta a nuestros nietos, enseñar a trabajar la tierra. Cuando yo era joven siempre ha sido la tierra milpasta, siempre ha sido la tierra sagrada para nosotros porque ella es la que nos ha dado de comer desde que nacimos y hasta que nos moramos seguiremos viviendo de ella. Pues tener más conciencia, no contaminar más el medio ambiente. Esos son malos mexicanos, malos milpastenses, porque la tierra no se debe de vender. La tierra se debe de seguir conservando para las nuevas generaciones hasta el fin del mundo. Que siembren las tierras, los que tenemos todavía.